Ay, ay, ay Love goes where lovers, I can deny it If you're feeling it, come and join us, sing a song Hey, chinchia, chinchia, ma'am, mehuni yama Hey, yampa, senisua, bugua, huduo Hey, hy, 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 hy ¡Suscríbete! 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 Oh, ah, 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 ah. No se llan el otro. Claro que se llan, que se llan el otro Duo, ¿qué te pasa? Yo, y? No se llan el otro. ¿Aq? Como se llan como el otro hijo. Ah, ah ah, ah. O, yo vay ok. ¡Yo! ¡Que se llan el otro mal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú está. ¿Un hombre a mucho más? ¿Un hombre a mucho más? ¿No? Si yo me dije esto, no? ¿Qué les chmo Вы? ¡No! They're not going to get taken to. The first time, I was a dancer. I was a performer. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, ha. Para ser asustero, el dinero de la vida, no, no, porque hay que bajar. No, no, no. La escuela es la escuela, la escuela es la escuela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo vamos a eso? 刺 se ha hecho por qué vaya Baja, quiero 2005 Baja, tu entiendes entre�wy veces 'S que te preocupes pero Подelé que toda mi aware No vio el día Mégégégégégé Promó, es mígégé Bonedrima Ana Escuna la barra Por terzo almacenado ¿Qué le dana tanti? ¿Há, amor, sabas apau? ¿Y ayú? ¿Dana, cómo es? ¿Há, frío? ¿No tienes un gran gran de la tera? ¡Ay! ¡No, no tienes gran gran de la tera! ¿En gran te crees? ¿Cómo te crees? No hasta el final, viven la East Bank. No, no se puede. ¿No le voy a ser mis en cuenta en ese momento? Bien. ¿No vamos a comer un passante? ¿Por qué? Si, la gente no lo hizo mejor que me la hizo. Si, si no, vamos a comer un passante. Así que si, ¿no? ¿Cuándo vamos a comer? ¿No vamos a comer un passante? ¿No vamos a comer un passante? ¿Todo vamos a comer? ¿Cómo me voy a comer? Rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 te preocupes con el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.